Federación Provincial de CGT en Huelva, hacemos un llamamiento a la participación en la celebración del 1 de mayo. Ahora más que nunca tenemos que estar en las calles reivindicando la pérdida de los derechos de los trabajadores y sobre todo la derogación de la reforma laboral. Por unas condiciones laborales dignas, por el cumplimiento de la legislación laboral, por trabajar menos para trabajar todas, nos vemos en las calles el 1 de mayo.